Cristiano Ronaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarte por tu nueva línea de audífonos deportivos que has venido a lanzar a Estados Unidos, no podemos dejar de preguntarte por el tema del fútbol que está en las primeras planas de todo el mundo, el escándalo de corrupción de la FIFA. Pregunta, ¿cómo está afectando el escándalo de corrupción de la FIFA a los jugadores en el campo de juego? ¿Es algo que les preocupa? ¿Quieres que te sea sincero? Sí. A mí no me preocupa nada. ¿Cómo es eso? Yo hago mi profesión, mi trabajo, doy todo para mi club, los demás a mí no me importa. Lo que pasa alrededor no me importa. ¿Y a tus compañeros? No sé, tienes que hablar con ellos, yo no sé, no puedo responder por los demás. Pero no me digas que no hablan de eso en los camarines. ¿Quieres saber la verdad? Hablamos zero sobre eso. ¿Nada? Nada. Hablamos de otras cosas. ¿De qué habla? De música, de mujeres, de moda, de zapatos, de maletas, de joyas, de penados, más? Sabes que no te creo, hay difícil creerlo. Ya no todo el mundo está hablando de eso. Sí, pero yo, a mí, yo no hablo de eso. No te digo nada. 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 ¿Qué quieres que me diga? Habla sobre el proyecto, habla sobre el fifo. Vamos. No te digo nada. No te digo nada. Gracias por ver el video.